¿Qué tal? Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenido a una nueva emisión de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza, perdón. Bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy. Son exactamente las 5 de la tarde en punto. Hoy día sí hemos comenzado puntual, de hoy día viernes, 8 de abril del año 2022, el último día de la semana. Ya han pasado tres meses desde que se inició este año. Y hemos, pues, en el Perú pasado por mucho. Realmente la clase política peruana, la administración pública, el poder judicial, los medios de comunicación, todos estos agentes que participan en la vida política peruana, en la realidad nacional peruana, han producido muchísimas situaciones que nos han tenido como una especie de tren ruso, de montaña rusa, la verdad. Nuevamente, el presidente de la República y los integrantes de su gobierno nos vuelven a dar grandes muestras de sus intenciones, de su pensamiento, de lo que hay detrás de sí mismo. Creo que se desnudan fácilmente en el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a hablar en breves minutos con el analista político Ángel Delgado, mediante Zoom. Ya en breve también vamos a conversar con otro analista político, el señor Agustín Figueroa, para analizar más sobre la coyuntura política. Amigos, nuevamente, el señor Aníbal Torres ha metido la pata. El gobierno del señor Pedro Castillo está integrado netamente por personas que son una caja de Pandora, no se sabe qué esperar de ellos. Y lamentablemente este actuar que tienen ellos tan... ¿Qué les digo? Pues tan improvisado, tan incalculable. Realmente no se les puede medir a ellos qué es lo que van a hacer o qué es lo que no van a hacer. Es todo tan improvisado, es todo tan... Ocurren tantas cosas a la misma vez también que no se sabe bien qué es lo que van a decir o hacer que obviamente causa la indignación. O sea, nos sorprenden para mal ellos. Nos sorprenden siempre para mal. Y esta vez el señor Aníbal Torres nos ha puesto en el ojo de la tormenta en el mundo entero. Porque yo no sé en qué país del mundo, de este mundo moderno, de este país, de este mundo en donde la tecnología ha avanzado a tal nivel que prácticamente la humanidad entera está interconectada por el Internet y por estos aplicativos, por estos objetos que tienen una gran capacidad para acercarnos más entre nosotros. El conocimiento está más difundido y está más cerca a toda clase de personas. Sé que hay personas que no tienen Internet en el mundo, obviamente, acá en el Perú, obvio. Pero digamos, el conocimiento está a la mano de cualquier persona y ayer, antes de ayer, perdón, el señor Aníbal Torres hizo algo que ha llamado la atención de varios medios de comunicación internacionales por la gravedad, por la infamia, por la ignorancia de sus palabras. El señor Aníbal Torres, ayer, dijo, puso como un ejemplo a seguir, puso como una referencia de progreso, de conducción gubernamental en favor de la población a nadie más y nada menos que a Adolf Hitler. Es en serio. El día de ayer estuvieron reunidos en el Coliseo Huanca, de la ciudad de Huancayo, la incontrastable de Huancayo, un consejo de ministros, en donde también participaban distintas personas provenientes de Huancayo, de los gremios de transportistas y de otras parcialidades que le hacían llegar al presidente que estaba presente y a los ministros sus demandas, sus necesidades, que obviamente no han sido satisfechas, no han sido solucionadas en los últimos ocho meses que es lo que va a su gobierno. Y el señor Aníbal Torres, en una locución, en una intervención que él tuvo en esta sesión, en esta maratón de consejo de ministros en las que hablaban personas, integrantes y líderes gremiales allá en la ciudad incontrastable, el señor Aníbal Torres mencionó como un ejemplo a Adolf Hitler. ¿Qué dijo él? Él dijo, voy a parafrasearlo, pobremente, ustedes me disculparán. Él dijo, nosotros estamos como Italia, estamos como lo estuvieron Italia y Alemania. Hace tiempo Adolf Hitler viajó al norte de Alemania, al norte de Italia, perdón, y Benito Mussolini, el líder del partido fascista italiano y dictador italiano, le mostró a Adolf Hitler, que era, ustedes lo saben muy bien, dictador de la Alemania nazi, presidente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, genocida, un dictador brutal, le mostró una carretera que iba desde Milán, desde la ciudad de Milán, hasta Villa, allá en el norte de Italia. Y el señor Adolf Hitler vio eso, y fue a Alemania y construyó aeropuertos y carreteras en toda Alemania, lo cual le permitió a Alemania ser la primera potencia económica del mundo. Eso fue lo que dijo. Repitan, o sea, vean los books, vayan al internet, vayan al YouTube y pongan Aníbal Torres, Hitler, y va a salir estas palabras que él dice. Ese es el ejemplo que él agarró. O sea, vamos a hablar más adelante, vamos a desarrollar en el transcurso del programa, una serie de análisis de quién fue Adolf Hitler y de quién fue Benito Mussolini, de qué es lo que la ideología de estas dos personas, que es el fascismo, le causó al mundo en la primera mitad del siglo XX. Lo que generaron la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, y el horror y el sufrimiento humano infinito que le causaron a sus respectivas poblaciones y a los otros países de Europa. Porque la Segunda Guerra Mundial generó 60 millones de muertos y unos 20 o 30 millones de heridos. Les fregó la vida a los europeos. Antes, vamos a ir a un pequeño corte comercial, vamos a esperar a que ingrese el analista político Ángel Delgado. Este programa está que quema, ¿eh? No se vayan. Ya volvemos. Quisieron callarla. La censuraron. Pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita, por Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. Cien por ciento decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tailoy! ¡Gracias! 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 Bien, amigos, estamos de nuevo aquí en Hora Libre. Y ahora les voy a contar un poco quién fue Adolf Hitler. Quién fue esta persona que ha sido usada como ejemplo de progreso y de conducción gubernamental por el premier Aníbal Torres. Primero quiero adelantar mi opinión. Esto demuestra que el señor Aníbal Torres, así como todos los funcionarios públicos designados por el señor Pedro Castillo, incluido Pedro Castillo y también los integrantes de Perú Libre, no tienen ni una idea de cómo solucionar nuestros problemas y nuestras necesidades. Creo que es lo fundamental para poder, cuando opinamos acerca del gobierno de Pedro Castillo. Ellos no tienen la capacidad ni parece tampoco el interés de poder arreglar los problemas que hay en el Perú, llámese la inseguridad ciudadana, obviamente los problemas de nuestra economía, la informalidad, la inflación, el desabastecimiento que se vienen, etcétera, etcétera. También la pandemia y todo lo que los peruanos necesitamos y demandamos de nuestras autoridades, ellos no lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque son unos ignorantes. Lo que ha cometido ayer el señor Aníbal Torres es un acto de ignorancia, de flagrante e infame ignorancia, porque a veces el ignorante se equivoca mal y comete errores que terminan perjudicando terriblemente lo que hacen, a las personas que los rodean. ¿Ok? Aníbal Torres habló de Adolf Hitler y se nota que no sabe quién es Adolf Hitler. Y yo le voy a explicar a usted, señora, brevemente, amigos, quién fue Adolf Hitler. ¿Quién fue este militar, este genocida, dictador y político alemán que vivió en la primera mitad del siglo XX en Alemania? Un tipo que nació en Austria, pero que, obviamente, ustedes lo deben saber muy bien, Austria y Alemania son un país étnicamente muy igual, son casi iguales y tienen un pasado en común. Adolf Hitler es un alemán, es un germánico y por las ideas que él propaló, por las ideas que él ejecutó y que él lideró, él era un germánico, no era un alemán, no era un austral, pero un germánico. Miren, el señor Adolf Hitler es la persona más despreciable y execrable que ha existido en la historia de la humanidad porque le causó daño y la muerte a más de 60 millones de personas. Olvídense ustedes que lo que dijeron ayer 6 millones de judíos, no, olvídense porque esa cifra es insuficiente. Las personas que murieron producto de la Segunda Guerra Mundial fueron 60 millones y la Segunda Guerra Mundial la inició Adolf Hitler con la ideología que él profesaba que era el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo era una variación, era la variación alemana de la ideología central que es el fascismo. El fascismo nació en Italia y la fundó por el partido fascista italiano que lideraba Benito Mussolini. Estas dos personas a las que alaga el señor y admira el señor Aníbal Torres. Se nota que no sabe quiénes son, pero les voy a explicar. La Segunda Guerra Mundial que fue iniciada por voluntad propia y esfuerzo propio de Adolf Hitler porque él quería hacer que Alemania sea la primera potencia del mundo y que no solamente Alemania gobierne el mundo económica y militarmente, sino también racialmente. Es lo que quería imponer la cultura alemana y los genes alemanes por encima del mundo aniquilando a las otras personas que no fueran de la raza alemana. Era un hombre que profesaba una ideología en el nacionalsocialismo netamente racista. Esa es la persona que admira a Aníbal Torres. Netamente racista. Es decir, el racismo ocupa un lugar central en el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo se centra en el racismo en esa creencia de la superioridad racial alemana. Esa es la persona a la que ha hablado Aníbal Torres. Es increíble. El señor Aníbal Torres que quiere defender supuestamente a los más pobres, a los más desvalidos porque supuestamente el gobierno de señor Pedro Castillo es de izquierda, quiere hacer reivindicaciones históricas del Perú profundo porque es un partido político, el partido Perú Libre que ha nacido de Huancayo. Bueno, el señor Aníbal Torres es el presidente del consejo de ministros de un partido político, de un gobierno que ha nacido del pueblo que tiene a un presidente chotano, maestro rural, rondero, no sé qué otra cosa. Es el señor Pedro Castillo sindicalista, maestro de primaria, no sé, ellos tienen muchos complejos y siempre se etiquetan así. Bueno, de ese gobierno el señor Aníbal Torres admira a Adolf Hitler cuya ideología, les digo, era netamente racista, netamente anticomunista. La vena principal del nacionalsocialismo era el anticomunismo. Por eso es que en la segunda guerra mundial Alemania le causó un daño enorme a la Unión Soviética que era la potencia comunista contra la que fue la guerra. Es decir, la guerra fue entre Alemania, Italia y Japón contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas tenían, Alemania e Italia tenían una ideología fascista. Una manera de explicar el fascismo es una especie de corporativismo, es decir, es poner a todos los empresarios al servicio del Estado e imponer un sistema totalitario en una sociedad en donde todas las personas y todas sus actividades y toda la vida de una sociedad esté bajo la tutela del Estado y que tenga que ser útil para el Estado para poder existir. Los comunistas dicen que el fascismo es la última etapa del capitalismo, es decir, es el desprecio absoluto por los derechos de los obreros, de los trabajadores y de las personas desvalidas y todo ello debe dirigir siempre hacia los objetivos del Estado. El fascismo es una ideología totalitaria, ahí nomás se le ve como el señor Aníbal Torres lee mucha literatura o de repente tiene como vagas referencias en su mente a una persona que era un dictador y la verdad es que me avergüenza mucho porque la verdad es que generó muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, asesinaron a 27 millones de personas en la Unión Soviética, más de 6 millones de personas en Polonia, sumadas todas también los muertos que hubieron en las otras partes donde estuvo el ejército alemán, suman 60 millones de personas incluido alemanes. El nacionalsocialismo señores promulgaba que la raza superior del mundo eran las personas blancas, rubias y de ojos azules. De verdad, y esa es la persona que acaba de elogiar a Aníbal Torres. El nacionalsocialismo proponía, el nacionalsocialismo y la ideología que nace de Adolf Hitler. Hitler, él era el Führer, el jefe del Estado alemán. Y esta ideología privilegiaba el racismo alemán, porque los alemanes siempre han tenido mucho orgullo racial, y los hizo, los llevó a los jóvenes alemanes, infectó sus almas y sus corazones para llevarlos a una guerra feroz contra la Unión Soviética, contra la raza eslava y produjeron 60 millones de muertos. O sea, fue brutal realmente lo que sucedió. Y obviamente la embajada de Alemania en Perú, la embajada de Israel en Perú, y todos los países en donde hay presencia fuerte de personas judías, y todo el mundo civilizado, porque esto de acá le ha dado la vuelta al mundo. Esto de aquí le ha dado la vuelta al mundo. Se han sorprendido y algunos han visto el grado de ignorancia a este señor, porque hay que ser ignorante para hablar de eso, para hablar delante del público. Es decir, como conversaba con una persona más temprano, ¿cuánto ha desestimado, cuánto ha subestimado el señor Aníbal Torres al público que estaba en el coliseo de Huancayo? Como para darles ese ejemplo, o sea, él cree que la gente en Huancayo no sabe quién es Adolf Hitler y Benito Mussolini. No saben. ¿Por qué va a decir algo así? Han mandado cartas de protesta y el señor Aníbal Torres tiene que desagraviar al Estado peruano, no a él, porque él es un viejo cascarrabias que de repente, pues como yo les digo, no sabe bien quién es Adolf Hitler y él ha tratado de decir cualquier cosa y él pudo haber dicho cualquier nombre, pudo haberlo nombrado a Napoleón, pudo haber nombrado a Aristóteles, a Platón, a César Vallejo o a Sheila Rojas, a quien sea, pero él se le ocurrió decir a Adolf Hitler y cometió un infame error porque está insultando a todas las víctimas de este genocida terrible. La persona que más sangre ha derramado sobre la tierra es él, porque él impulsó esa guerra. Es terrible, realmente, tiene que pedir perdón y si es que tiene un poco de dignidad, renunciar. De verdad, renunciar, debe renunciar el señor Aníbal Torres, así como deben de renunciar todos sus ministros. En los pasillos periodísticos de los diarios y de algunos medios de comunicación estaba hasta muy tempranas horas de la mañana sobre el ambiente unos rumores de que renunciaría, ojalá renuncie. Y de pasada también Pedro Castillo. Miren, las personas tienen que a veces opinar de acuerdo a lo que ven y es tan cambiante a veces la vida, a veces pasan eventos impredecibles, imponderables, eventos que sorprenden y que hacen que las personas cambiemos de opinión. Yo creía que el señor Pedro Castillo merecía una oportunidad porque a veces también el extremismo ideológico que hay en el Perú nos hace a veces pensar que de repente este odio, esta inquina que hay entre los grupos conservadores de extrema derecha contra el señor Pedro Castillo y todas las personas que piensan distinto a ellos, me hacía pensar que de repente no, de que no es tan trágico, de que es más el odio que le tienen a la izquierda que el verdadero daño que están causando las cosas que están mal haciendo, pero ya viéndolo bien, 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 yo creo que no hay una oportunidad para ellos, realmente. Yo creo que el Perú ya debe dar vuelta la página. No sé cómo se presentará este escenario, yo no sé si podrán vacarlo en el Congreso, porque la verdad es que el Congreso es terrible, también, tan igual o peor que el gobierno de Pedro Castillo, yo no sé si es que habrá una mega marcha de un millón de personas en la calle que lo termine haciendo renunciar, yo no sé si es que esta andanada de manifestaciones que se están dando en el interior del país que une los intereses de varios gremios, no solamente transportistas, también de profesores, también de médicos y de otros grupos, lo terminarán sacando, yo no sé, pero creo que ya es hora de sacarnos los de encima, porque lo que se ha demostrado en ellos es completa y absoluta incapacidad para poder conocer la realidad y para poder mucho menos solucionarla. No tienen la capacidad para poder percibirla, la realidad, porque tal parece que viven en su mundo, viven en su burbuja, ellos no quieren que los vaquen, no quieren que los saquen, de repente tienen miedo a que los investiguen, a que puedan ir presos después de salir del gobierno, yo no sé, ya, ellos tienen ello y no quieren afrontar la realidad y mucho menos van a poder solucionar, como yo les digo, las necesidades de los peruanos. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita por Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita por Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones Vive a la Moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en Tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Tailoy.com.pe 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 Volvemos aquí en Hora Libre y bueno, esto es lo que ha sucedido. Y esto y entre otras cosas que venían precedidas por el mal accionar del señor Pedro Castillo. Ah, les cuento, ya tenemos ministro de Salud y para variar también tiene investigaciones. Es increíble. Bueno, el gobierno del Pedro Castillo pues ahora tiene 75% de rechazo por parte de la población peruana. Esto según el más reciente sondeo de simpatía presidencial publicado por una conocida encuestadora. Pero quiero hablar ahora del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 82% de rechazo. Y bueno, hay que mencionar pues que en los congresos, los sistemas parlamentarios naturalmente en el mundo generan mucho rechazo. Son pocos los parlamentos que tienen una buena aceptación ciudadana, la verdad. El Congreso de Estados Unidos, el Senado inglés, el Senado francés, el Senado japonés, también tienen altos niveles de rechazo porque naturalmente son así. Los congresos naturalmente son así, generan un poco de antipatía en la población. Pero estos niveles a los que hemos llegado con el Congreso actual son increíbles. Yo no sé mérito de quién será, y entiéndase el sarcasmo, de la señora María del Carmen Alba, que obviamente pues yo digo, qué pésima presidenta del Congreso tenemos, qué poco articuladora, qué poco oficio político tiene, porque la verdad es que este Parlamento no ha tenido las acciones que se han demandado en el momento. La verdad, no hay una sola reforma, no hay una sola ley positiva que se haya promulgado en favor del pueblo también, hay que decirlo, desde que asumió este Congreso de la República. Y yo creo que a eso se debe la altísima insatisfacción y la altísima apatía que tiene la población peruana con respecto a sus autoridades, con respecto al ejercicio político y también contra las normas, contra las instituciones. Por eso es que hay tan poco respeto por las normas, por las leyes en el Perú. Es terrible, la verdad. Amigos, yo les quiero comentar algo. En la primera y en la segunda vuelta de las elecciones generales pasadas, en este 2021, no fueron a votar 7 millones de personas, en la primera y en la segunda. Es decir, hay una de 25 millones de votantes habilitados, hay una apatía tremenda. Una solución aquí es aprobar el voto preferencial. Una solución aquí es eliminar el voto voluntario. Es decir, aprobar el voto voluntario. Quien quiera votar, que vote. Porque la verdad es que este es uno de los principales problemas desde donde nace la gran apatía por la política que hay en la juventud peruana. Y obviamente los políticos se han esforzado mucho para que esto así sea. Y me refiero a los partidos políticos y a organizaciones de diversa índole que han tenido el poder desde el año 2000, desde que recuperamos la democracia. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, todos los presidentes y las personas con las cuales ellos han gobernado el país se han equivocado flagrantemente y brutalmente. Porque no han ayudado a que el progreso económico obtenido innegablemente en las últimas décadas se haya podido traducir efectivamente en progreso, en desarrollo para los peruanos, en hospitales, en buenos colegios, en infraestructura de transporte, puentes, carreteras. No ha habido ello. No hay puertos, aeropuertos. Definitivamente también puede haber ayudado a reducir la informalidad, a reducir los costos de la formalidad, a hacer una SUNAT más fácil, más amigable, a hacer una reforma tributaria, una reforma provisional. Esta es una equivocación que viene desde hace décadas, pero la oportunidad la teníamos. ¿Por qué? Porque anteriormente, en décadas pasadas, en los 50, 60, 70, 80, la crisis económica era brutal en el Perú. Ustedes saben el deterioro económico que hubo en los gobiernos de Juan Velasco Alvarado, pasando por el Francisco Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Fernando Belaunde y el primero de Alan García. Fue terrible. ¿Qué reformas se van a poder hacer ahí si los peruanos no podían ni siquiera comer bien? Porque había un desabastecimiento terrible. La calidad de vida se había bajado a los niveles más bajos de Latinoamérica. Bajado a los niveles más bajos, disculpen. Con la bonanza económica en los últimos 20 años, debimos haberlos hecho y no las hicimos. Y ahora estamos pagando ello, porque nos encontramos con un Estado clientelista, con un Estado corrupto, que no ha podido manejar esta bonanza y que ya se perdió. Y ahora estamos con una clase política que se odia, con dos grupos que son muy marcados. El fujimorismo y las fuerzas de derecha contra el antifujimorismo y las fuerzas de izquierda. Pero es el fujimorismo el centro del odio que hay acá en el Perú. Yo no sé qué es más malo, el fujimorismo o lo antifujimorismo. En serio. Pero definitivamente Alberto Fujimori y su régimen trastocaron a la historia del Perú y a la sociedad peruana profundamente. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con la palabra del señor Agustín Figueroa, a un analista político antiguo que conoce de cerca la política peruana con quien vamos a conversar en el próximo bloque. Ya volvemos. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita por Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos. Ahora vamos a comenzar una entrevista telefónica con el analista político Agustín Figueroa. Quien ya se encuentra conectado a la señal de Hora Libre. Señor Agustín Figueroa, buenas tardes. Bienvenido al programa. Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Queremos conversar con usted estos últimos episodios que se han dado en el Perú. Hemos visto cómo es que multitudinarias marchas... Una multitudinaria marcha, pero sobre todo manifestaciones muy violentas, se han registrado en el interior del país. En Ica, en Huancayo, en Huánuco, en el Norte Chico. Incluso también acá en Lima. Por distintos reclamos. Obviamente los transportistas reclaman que bajen el petróleo, que le quiten el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Y así también hay otros gremios, hay otros grupos que han estado reclamando todos cuestiones económicas al gobierno del señor Pedro Castillo. Y el señor Pedro Castillo y su gobierno, obviamente, como se esperaba, no han podido actuar a la altura de las circunstancias y han salido seriamente debilitados. ¿Usted cree, señor Agustín Figueroa, a ver, dígame, ¿este será el comienzo del fin del gobierno del señor Pedro Castillo? Bueno, yo no soy adivino, pero me parece razonable su tesis. Este gobierno está mal, el presidente está mal, la mayoría de los gritos ha sido contra el presidente y ahora también contra el primer ministro, que acaba de meter las patas de una manera increíble. De tal manera de que yo sí creo que todos estos movimientos son contra el presidente y contra su gobierno. El último sondeo de simpatía ciudadana del presidente de la república arrojaron cifras catastróficas, casi terminales. 75% de rechazo en la población. Pero dígame, ¿se vio algo, se vio un fenómeno que no había visto anteriormente yo? El día lunes, cuando el presidente Pedro Castillo anuncia a las 11 y 40 de la noche que al día siguiente, el 5 de abril, se iba a decretar una orden, una medida de inamovilización obligatoria tanto en Lima como en el Callao. Se vio que la gente, desobedeciendo esta orden, incluso diéndole la contra completamente al gobierno, salió a las calles y se dio unas movilizaciones realmente multitudinarias. En el centro de Lima incluso hubieron enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Y yo creo que la gente ya está despertando, que ya la misma población, ya al ver que el Congreso no puede hacer nada y de repente tampoco los medios de comunicación y la oposición, me parece que es la gente la que está asumiendo el protagonismo ahora, ¿no, señor Figueroa? La gente siempre tiene protagonismo, aunque no se pronuncie. Pero podemos decir ahora sí que hay un movimiento popular en contra del presidente del gobierno, eso no hay la menor duda, ¿no? No hay la menor duda. Hay unos pequeños grupos que lo apoyan, obviamente básicamente los movimientos comunistas, aunque no todos, porque ahora se ha separado de ellos, Verónica, no sé si me acuerdo su apellido, Verónica... Mendoza. Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, que es una lideresa que estaba, se había juntado con ellos, pero ahora se ha separado, porque ella inclusive se hubo puesto en el gobierno, un cargo de importancia en el gobierno. De tal manera que yo conozco a algunos líderes comunistas o socialistas que también están en contra, ¿no? Así que yo creo que el fracaso estrepitoso de este gobierno va a preceder a su salida, ¿no? El fracaso es fundamental. El fracaso, pero, a ver, ya parece que la gente ya se hartó, ya se dio cuenta cuál es la verdadera, la verdadera vena que tiene este gobierno y también de las personas que forman parte de él. Se vio que el señor Aníbal Torres tiene un desconocimiento supino de la historia, de la historia universal, porque mencionó a Adolf Hitler como si fuera un ejemplo, como si fuera una referencia de deficiencia, ¿no? Es realmente triste, es infame realmente lo que ha dicho el señor Aníbal Torres ayer en el Coliseo Huanca, en este Consejo de Ministros, en donde participaron pues algunos gremios huancaínos que le hacían reclamos y reclamos al gobierno y bueno, cuando el señor Aníbal Torres le tocó hacer uso de la palabra, sacó esta pachotada que le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, ese tipo es un... Creo que está viejo ya, demasiado viejo, yo también soy viejo, pero él está ya reblandecido, ¿no? Lo primero que dijo cuando entró al gobierno es que correrán ríos de sangre, así comenzó, correrán ríos de sangre, parecía que era un monstruo de sí. Y después ha ido cambiando tanto que ha llegado a decir aparte de esa estupidez histórica de darle un valor positivo a Hitler, que es una figura negativa en toda parte del mundo, aparte de eso pues ese hombre ha dicho otras barbaridades. Así que no podemos pedirle mucho, debe irse ya. No, pero más o menos uno pues eso es algo sintomático para mí, eso es algo simbólico, mejor dicho. Yo creo que realmente estos tipos son absolutamente ignorantes, absolutamente impulsivos, absolutamente improvisados, absolutamente reaccionan en base al odio, en base al rencor. No creo que puedan que estén a la altura tan siquiera de ejercer un cargo público y por desgracia de esas personas abundan en este gobierno. Nuevamente hemos recibido un insulto por parte de este gobierno al tener como nuevo ministro de salud a una persona que también tiene en Huancayo investigaciones de la fiscalía e investigaciones por corrupción. Nuevamente este nuevo ministro de salud que no sé cómo se llama ahorita lo voy a buscar, nuevamente es una persona llegada a Vladimir Serrón al secretario general del partido político de gobierno Perú Libre y es triste realmente cómo es que ni siquiera la salud ni siquiera la vacunación a ellos les importa. O sea, ya es que no es que no sepan cómo conducir el Estado es que tampoco les importa hacerlo bien o mal. Es indiferencia absoluta, ¿no? No creo que sea así tan simple, ¿no? Que son de un una incultura y una tendencia de decir que eso es indiscutible, ¿no? Todos tienen antecedentes pero realmente desde mi punto de vista... Jorge López se llama el nuevo ministro de salud. Ya, déjame terminar por favor porque se te van las ideas. Lo que quiero decirte es que su preocupación y su análisis es bueno, casi no tengo que hablar yo porque hablas tú y escribes bien la situación. Casi no es una pregunta sino es una afirmación la que tú haces y con la que yo coincido plenamente. Pero la crisis del Perú no es esta. La crisis del Perú no es esta. La crisis más importante del Perú es que pertenece al círculo blanco. El círculo blanco que rodea a Sudamérica está integrada en principio por cuatro países Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. estos cuatro países sudamericanos que rodean al Perú están alrededor de nosotros Perú. Estos cuatro países tienen la inmensa mayoría de la producción de la hoja de coca. Ese es el problema del Perú que pertenece a un grupo poderosísimo que es el que recibe la oferta de los consumidores de cocaína que son muchos en el mundo y que tienen dinero como para comprarla entonces el gran problema del Perú no es este gobierno el gran problema del Perú es la cocaína cocaína que haya sido aprobada por este gobierno y que ha sido aprobada por nosotros por lo bajo digamos ¿no? El Perú todos los organismos más importantes ya están penetrados por el carbotráfico y si nosotros nos salimos de ese círculo blanco ellos vendrán a nosotros ya Colombia siembra el territorio peruano siembra en cocaína el territorio peruano ya sale también parte de ese de la droga de estos países sale por el Perú ¿no? Nosotros estamos totalmente comprometidos con la droga hace 80 o 100 años que estamos comprometidos por ella seguiremos y aunque nos abramos nosotros los otros tres van a estar rodeando y tratando de recuperar Es un punto interesante señor Figueroa es un punto interesante el que usted marca la verdad es que este gobierno también nos está profundizando más en este tema del narcotráfico el narcotráfico es básicamente la que financia y la que está detrás de la delincuencia que se ha desbordado en las calles de Lima y las principales ciudades del país el narcotráfico obviamente las organizaciones que están en el narcotráfico los carteles mexicanos los carteles colombianos también hay una cierta organización criminal acá en el Perú de narcotraficantes aquí en Perú que no es tan grande como la mexicana y la colombiana pero que también es poderosa y también entran en el juego se han visto muy favorecidas estas pues con este gobierno yo no me refería a eso tienes toda la razón la tienes clara yo me refería a que el Perú pertenece al artículo blanco un artículo blanco que está en el centro de Sudamérica donde están los cuatro países que producen la inmensa mayoría de la cocaína de tal manera que si un comunista gobierna Bolivia va a trabajar con la derecha de de Colombia por ejemplo que lo ha hecho sea de izquierda sea de derecha sea de donde sea los gobernantes de estos cuatro países están al servicio de la cocaína y el Perú con esos países ahora también está al servicio de la cocaína es muchísimo más grande de lo que estamos pensando así es señor muchísimas gracias doctor Figueroa por haber compartido con nosotros aquí en Hora Libre muy amable le esperamos para otra oportunidad gracias a ustedes ok hasta luego nosotros amigos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más ya con lo último de Hora Libre ya volvemos quisieron callarla la censuraron pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo desde este lunes 11 de abril la Zairita por Fuego TV hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy bien amigos ya en lo último del programa vamos a conectarnos con el presidente y fundador del partido político Perú Nación el señor Francisco Díaz Canseco con quien vamos a conversar y analizar nuevamente pues ¿no? en la política peruana señor Díaz Canseco buenas tardes bienvenido a la libre muy buenas tardes saludos a ordenes ¿qué tal? a ver hemos estado conversando hace poco con el analista político Agustín Figueroa sobre el exabrupto sobre el error infame que tuvo el señor Aníbal Torres al nombrar como un ejemplo de progreso como un ejemplo de conducción como una referencia positiva al señor Adolf Hitler nada más y nada menos que a Adolf Hitler y analizando un poco sus palabras ¿no? uno diría pues que estos señores no son comunistas que no saben nada de comunismo y de muchas otras cosas principalmente porque Adolf Hitler fue un anticomunista él como presidente del partido nacional socialista obrero alemán como seguidor de este fascismo alemán que era más brutal que el fascismo italiano más totalitario que el fascismo italiano más eminentemente racista y que generó una segunda guerra mundial pues que produjo 60 millones de muertos nada más y nada menos olvídense de los 6 millones de judíos muertos no fueron 6 millones de judíos muertos fueron 60 millones de personas judíos, cristianos, católicos comunistas, de derecha militares, civiles mujeres, niños fueron 60 millones señor con esto uno creería pues de que no son comunistas jueces de que de comunismo no saben nada porque están nombrando a un anticomunista ¿no? miren, lo que ocurre es que son oportunistas que es otra cosa el caso de Torres a mí me sorprende porque yo lo he conocido cuando fue decando al colegio de la O de Lima e integró la directiva del comité ejecutivo el comité ejecutivo de control por la paz que yo tengo el honor de presidir es un hombre centro izquierda moderado lo que pasa es que el poder trastoca a la gente la hace perder y sentir la realidad yo creo que Torres nunca soñó llegar a ser lo que es con este personal y le hace hablar tonterías también o sea, el poder te puede hacer hablar esa clase de tonterías esa clase de burradas porque es una burrada es decir esto le ha dado la vuelta al mundo de verdad al mundo yo estoy de acuerdo con usted en lo que ocurre es que para mí me lo digo la verdad es un catedrático universitario o sea ¿en qué nivel están los catedráticos del Perú? bueno, no tan alto ¿no? en alguna universidad sí, pues pero en todo caso de repente está perdiendo pues el sentido de la realidad cosas que ocurren cuando la gente sin preparación no ahora académica sino de orden moral llega al poder se deslumbra con el poder y cree que puede hacer lo que le da la gana y de repente le está saliendo pues como dicen los gringos el inner self el yo interno que nunca él mismo se dio el encuentro que tenía y resulta que es nazi o algo por el estilo ¿sabe yo? en todo caso lo grave de esta frase es que viene precedida por otra que a mí me parece más grave todavía cuando este señor dice que si no hay no se puede comer pollo porque está muy caro hay que comer pescado lo cual a mí me hace recordar la famosa frase de la reina de Francia María Antonieta cuando enteraba de que no había pan en París dijo a falta de pan buenas son tortas y en el Perú lo que está pasando hoy día es que no hay pan entonces las razones fundamentales es porque tenemos un gobierno inepto corrupto y que no sabe qué hacer con los problemas del país esa es la realidad con la cual estamos trabajando claro la reina María Antonieta esposa de Luis XV de Luis XVI me parece esposa de Luis XVI a quien luego los revolucionarios franceses la guillotinaron claro ya esta reina María le quiero comentar algo esta reina María Antonieta me parece que era austriaca le fueron a reclamar para que nuestros amigos los televidentes nos entiendan le fueron a reclamar a algunos campesinos algunas personas al palacio de Versalles donde vivía la realeza francesa a los reyes a la reina María Antonieta pues que los campesinos no tenían que comer y que el reino le seguía exigiendo impuestos impuestos y tributos y no tenían que comer entonces ella dijo pues que coman pasteles así como diciendo pues no me importa la frase gatilló la revolución francesa no y gatilló de esa manera indignó tanto al pueblo que gatilló a la revolución francesa y se vino todo el antiguo régimen abajo usted cree que ahora este tipo pues vamos a hacer una o sea Aníbal Torres no se parece a María Antonieta pues no el señor hay que hacer las no es una señorita el señor pero digamos usted cree que pues que estos desatinos verbales la otra vez el presidente Pedro Castillo el día lunes a las 11 y 40 de la noche decreta que para el día siguiente que comenzaba en 20 minutos no desde las 2 de la mañana no hasta las 12 de la noche de ese día del 5 de abril decretó una orden de inamovilidad obligatoria usted cree que estos estos gestos son muestran debilidad y que ya una vez que el pueblo ha olido sangre va a ir pues por el derrocamiento de este gobierno espero que así sea ese decreto sacado entre gallos y medianoche tenía por objeto no velar por la seguridad de la población sino impedir que se realizaran las marchas o la gran marcha que luego se efectuó en protesta por la situación existente ese fue el sentido del decreto no otro tanto que cuando Torres se presenta en el congreso con Castillo supuestamente para plantear fórmulas de solución para el grave problema distracionario que tenemos especialmente en los productos básicos que se importan en Perú que dice Torres sobre la famosa inamovilidad que ellos sabían que iba a haber esta marcha y que por eso es que dieron la orden de inamovilidad o sea a confesión de parte relevo de pruebas ellos mismos lo admitieron yo estoy seguro que esas marchas han sido infiltradas por el propio gobierno para generar los actos vandálicos que todos no pero a ver pero es que ya más o menos la gente se va viendo y la sociedad la opinión pública se va dando cuenta de que ese es el camino que la gente salga a las calles y le pase lo mismo a Pedro Castillo que le pasó en su momento a Manuel Merino que desde la calle lo sacaron porque yo no creo que este congreso de la república que ahora pues he visto el último sondeo de opinión donde se le donde dice pues que el pueblo tiene un 82% de rechazo contra el congreso de la república yo no creo que este congreso pues pueda sacarlo con una vacancia presidencial nueva y es imposible un escenario de una nueva moción de vacancia presidencial yo creo que tampoco no creo que renuncie a Pedro Castillo no renuncia mejor dicho voluntariamente yo creo que lo tienen que sacar usted cree que la gente comprenda que la manifestación la movilización social sea un camino pues para poder obtener lo que en su momento por ejemplo obtuvo el pueblo chileno con esas movilizaciones multitudinarias de millones de personas que se dieron en el 2019 yo creo que esto está creciendo creo que esta ola se va a seguir expandiendo pero también creo que en el congreso pueden producirse variaciones porque fíjese usted en este momento está en trámite la acusación constitucional por tradición de la patria ya fue calificada en la subcomisión de acusaciones constitucionales está en manos de la comisión permanente me dicen que la comisión permanente ya inclusive ha pensado quien es el vocero de la comisión permanente que tiene que designarse para que vaya a exponer ante el pleno el pedido de o sea esta acusación constitucional con lo cual si se aprueba por 66 votos no 87 quedaría inhabilitado Pedro Castillo y se le pondría a disposición de la Corte Suprema que sería un gran primer paso eso puede ocurrir dadas las circunstancias por las cuales se atraviesan yo no creo que este congreso de la república pueda hacer algo positivo para el país pero coménteme usted cree que estas estas es justa estas estas movilizaciones estas manifestaciones que se están dando en el interior del país en Ica en Huánuco donde ya se han producido ocho muertos y el Estado el gobierno no dice nada si dice el ministro del interior cuando le preguntaron por los muertos de Huancayo dijo que son la vida cuatro muertos ese hombre hay que votarlo inmediatamente además prescindiendo del hecho de que uno de los muertos es un niño heroico que reemplazó a su padre en la protesta y que murió a haber ido a matar y a este sujeto le rebala yo creo que deben interpelarlo y votarlo de inmediato porque Castillo tampoco lo va a votar porque ya sabemos lo que es Castillo entonces yo coincido con usted ojalá se pudiera en este Castillo y toda la masa que tiene en cabeza y simultáneamente el Congreso que tiene muy buena gente pero que desgraciadamente tiene una mayoría de gente de cuarto nivel pero no se puede consensualmente ir a una elección general a menos que el Congreso fuera y ni siquiera en el caso que sea disuelto en aplicación de la cuestión de confianza por parte de Castillo porque en ese caso Castillo se queda disuida el Congreso con alternativas que lo van a Castillo o prospera la cuestión funcional con su término de la Corte Suprema y yo ¿aló? y yo me estoy escuchando ok la verdad es que le agradecemos su tiempo compartido aquí en Hora Libre señor Francisco Díaz Canseco muy amable gracias ok para terminar les quiero decir en mi partido político pero una ciudad ¿aló? ¿aló? bueno a ti me parece que hay un pequeño problema ahí con la comunicación con el señor Francisco Díaz Canseco pero bueno amigos ya se terminó el programa se terminó la semana también esperemos pues que la próxima semana tengamos mejores noticias y que se calme un poco el ambiente político en el Perú conmigo será hasta la próxima muchas gracias por estar del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!